Hola, bienvenidos al canal Voy a hacer un vídeo sobre, para mi gusto, el forbe de titano que mejor está funcionando desde el nacimiento Llevo bastante, bueno, bastante, llevo un mes entrando en diversos forbes de titano Con resultados muy diversos, ¿vale? Vamos, tengo por aquí un poquito como me está yendo, en general me está yendo bien He entrado en todos estos, ¿vale? A unos los he vendido, como Ring, por ejemplo, que hice un 3x y vendí Otros he palmado pasta, pero como un campeón Este, por ejemplo, de 397, Atlas, pues lo vendía en 83 pavos, perdí, pues eso, 300 Titano, pues bueno, ahora hace un bajón, pero espero que se recupere, esa fumea de puta madre Bueno, aquí hay otros, por ejemplo, Ahor, que me va como el puto culo Se me está hundiendo a toda hostia, FINEX pues va bastante bien, etcétera, etcétera Bueno, ha habido algunos que me he comido un timo, ¿vale? Pero bueno, en general, pues de lo invertido, que he invertido un total de 5.000, bueno, 5.000 pavos Pues ya voy por 13.800, con lo cual, en general estoy viendo que son inversiones bastante majas, ¿vale? Pero la que mejor, mejor está funcionando, sin duda alguna, es Web3 Creo que además hice un vídeo en el que, bueno, mostraba cómo participar en un pre-sale, en un fair sale, que se llama Y fue precisamente con Web3, The Web3 Project, que me parece que se llama Que he invertido 1.000 pavos y creo que hoy ya anda por los 9.000 Y en cosa de poco tiempo, o sea, hablamos de justo un mes Con lo cual, es un proyecto que he estado siguiendo bastante, porque estoy en el Telegram Del grupo, empecé con Discord, pero luego me cambié a Telegram Y tiene una comunidad cojonuda, está dando unos rendimientos altísimos Y además, es que es un fork que aporta algo nuevo No se limita simplemente a copiar lo que ha hecho Taitano, o Safu, o cualquier otro fork Con lo cual, quería hacer un vídeo para contaros un poquillo de qué va este proyecto Y bueno, yo no quiero aconsejar a nadie que se meta, porque por ahora va muy bien Pero nunca se sabe si esto se puede ir a tomar por culo de repente, porque yo qué sé Pero tiene, en mi opinión, tiene muy muy buena pinta Vale, yo en principio es un proyecto que espero poder estar en él durante meses Bueno, os enseño un poco la web Es muy similar a la mayoría de las webs de Forge de Taitano Tienen una aplicación móvil bastante... no, esta no es la aplicación móvil Esto es una aplicación social que están desarrollando Tiene una aplicación móvil Web3 Con lo cual podéis controlar la inversión desde el móvil Podéis vender, podéis comprar Están creando un mercadillo NFT Tienen un juego, que es una puta mierda, pero tienen un juego Y bueno... Ahora os contaré más cosillas Pero vamos a ver paso a paso de qué va este proyecto Lo primero es que es un fork de Taitano Un fork de Taitano es un token Que tiene auto-staking Es decir, tú por tener ese token en tu wallet Vas recibiendo unas recompensas diarias En este caso andan en el 2,5 y a partir de creo que del 22 Lo van a bajar al 2% Para asegurar la sostenibilidad del proyecto Han calculado de aquí a 10 años Con lo cual, bajan un poco el rendimiento A mí me da igual A mí lo que más me importa en este tipo de proyectos Es que el precio no baje Porque si os dan un APY de la hostia Y el precio no hace nada más que bajar Pues no merece la pena Vamos a echar un momentito Un ojo al proyecto Veis, este es otro en el que he entrado Tenía que haber vendido aquí Pero bueno, esperaré el momento Si vemos el precio de Web3 El proyecto Web3 A ver Vamos a ver que va para arriba A lo largo de toda la historia De su vida Vamos, si lo ponemos aquí en días Es que no tiene tanto tiempo De vida Vamos a ponerlo en 4 horas en el gráfico Vale Aquí lo vemos mejor Si os fijáis Excepto este pequeño bajonazo aquí Que ha tenido La tendencia es alcista al 100% Vale Y sobre todo Lo más importante en este proyecto Es que tiene Un sistema de contención de De hostias De hostiazos Vale De dumps Que se suele decir ¿Cómo funciona? A ver Como os decía Esto es un Ford de titano Que básicamente Pues te va recompensando a diario Vale Tú tienes aquí En tu wallet Tus Tus Web3 ¿No? Este es el wrap Yo tengo aquí mis 20 Vale Y a diario Vas recibiendo Un 2,5% De esta cantidad que tengas Que directamente se mete en tu wallet Vale O sea, se añade Al balance de tu wallet No tienes que hacer nada Simplemente lo tienes ahí ¿Qué ocurre? Estos tokens Tienen dos tasas Dos impuestos Uno del de compra Y otro el de venta En el caso de Web3 Es un 14% en el de compra Y un 16% en el de venta Quiere decir que si tú compras 100 dólares Vale Realmente vas a recibir 86 Y cuando vendas Si vendes 100 dólares Pues Vas a recibir el 84 ¿Vale? ¿Qué ocurre con esas Esos Web3 Que te han quitado? O eso el BNB Eso como lo vayas a comprar Pues que se reparten Entre todos los holders De Los propietarios De Web3 Hay una parte que se destina A marketing A desarrollo Y tal Pero La mayoría va A los holders Bueno Vamos a echar Un ojo Bueno No, espera Espera Y que hace también diferente A este fork De los demás Forks Tiene un sistema Que se llama Circuit Breaker O interruptor ¿Vale? Que funciona de la siguiente manera Cuando Hay una venta O hay ventas Que suponen Un descenso Del 1% Del precio ¿Vale? Por ejemplo En este caso Vemos que aquí ha habido Pues bastantes ventas Encadenadas Se activa El interruptor El interruptor Lo que va a hacer Es que Esa tasa Que antes era el 16 Por vender tus tokens ¿Vale? Tus Web3 Pasa a ser el 25% Y la de compra Se reduce a un 10 O sea Pasa de un 14 A un 10 Con lo cual Se favorece mucho La compra Y Se tiende a A que la gente A intentar que la gente No venda A través de esas tasas ¿Vale? Les está funcionando Muy bien Muy bien No tenéis más Que ver el gráfico Que es acojonante Llegó a 500 Hace poco Y bueno Pegó ese bajonazo Ahora se está recuperando Y tal Vale Sin más Vamos a ver un poco Lo que tienen aquí Montado Lo primero Vamos a ver Las diversas utilidades Que le están dando O están creando A este A este token Como veis Aquí tenéis Que bueno Que hacen el dual rebase Que hay determinados eventos De que te dan Moneditas Y tal y cual Vale Pero vamos a lo importante Aquí tenemos los NFTs Han creado un mercado De NFTs Eh Bueno Vamos a conectar La wallet Todavía Si no recuerdo mal No está En funcionamiento Pero Ya se puede Ver Lo que es el mercado Ahora luego lo veremos Eh ¿Qué más tienen? Tienen un juego Como os he dicho Que es una puta mierda Un juego de De marcianitos De cuando yo era pequeño ¿Vale? Que no creo que valga para nada ¿Vale? Pero bueno Está ahí Oye Están haciendo cosas Que se ven Prácticas No es simplemente decir No vamos a crear juegos Van a crear supuestamente más juegos ¿Vale? Y mejores que esta mierda Pero bueno El DAO también está en construcción Eh Un botto Va a ser equivalente A 100 web 3 ¿Vale? Y esto El Weasel Es una Aplicación social Como un Telegram Pero Descentralizado ¿Vale? A mi me parece muy Muy interesante Si llevan A llevarlo a cabo Porque He dicho Telegram Porque Twitter Eh Cada vez está más Eh Politizado O sea Hay una censura tremenda En Twitter Hacia las ideas Determinadas ideas Luego Bueno Pues tenemos aquí Varias tools Que estos son para Para Telegram Por si se quieren usar Pues ellos las comparten Bueno Vamos a ver El Dashboard Que es la fuente de información De que está bastante currada Como podéis ver La mayoría de estos Forks usan una puta mierda De De Dashboard O si no Queréis echarle un ojo Mirad esta Comparativamente Es que Es que hay Cada cosa por ahí Que flipas en colores Es que hay algunas Que ni se molestan En hacer este calvo Por ejemplo O Uranus ¿Vale? Diceis vale Yo antes tenía 84 Tengo 54 Esto es un Una puta ruina De Fork No compréis So Uranus ¿Vale? Pero fijaos Vaya mierda De Dashboard Bueno Nos da muchísima Información Aquí te calcula Lo que has ganado Desde que Entraste ¿Vale? Yo creo que compré 14 o 13 Web3 Al principio Con lo cual He ganado 8,83 Web3 O sea un 42% No está nada mal Que eso son 3.000 4.000 pavos Yo entre La entrada me costó 2.000 Y ahora mismo Fijaos Ya tengo 9.392 Tenéis la información Muy detallada Una calculadora Esta es la típica Calculadora De los dados ¿Vale? En la cual podemos calcular Lo que vamos a ganar Siempre y cuando El precio se mantenga ¿Vale? Si vemos aquí Y pusiéramos Que esto bajara a 200 Pues mira Yo en 3 meses Ganaría 22.000 Pavas Que no está nada mal Pero esto Como os digo Lo importante es el día a día Tenemos un swap En el cual podemos comprar Web3 Contra BNB Muy bien también Implementado Incluso con el gráfico De precio Que tengo yo Con mis propios Indicadores Y demás Luego aquí tenemos Esta parte La han metido nueva Que es el wrapping Esto ya lo había hecho Ring Y además hay un Seguidor Que siempre me habla De ring Yo estuve en ring Pero es que no lo veo Que vaya Que vaya A pegar un subidón ¿Vale? Me gusta muchísimo más Web3 ¿Para qué sirve El wrapping? A ver El problema De estos tokens Es que tú no puedes venderlos En un CX ¿Vale? O sea Tú no puedes Tener 100 Web3 En un CX Porque va aumentando La cantidad Porque son auto-stake ¿Qué ocurre? Para eso se utilizan Los tokens Los wrap tokens ¿Vale? Entonces lo que se hace es Un cálculo En el cual O sea Yo si por ejemplo Meto aquí Un web3 ¿Vale? Me va a dar 0,571 Wrap tokens De web3 Es una relación De porcentual Sobre El total De tokens Que haya emitidos ¿Vale? De esta manera La cantidad De web3 Que tú tengas Si yo tengo Por ejemplo Imaginaos que Buscar hacer Un wrap Uno de estos ¿Vale? Si tuviera un wrap Web3 Iría recibiendo Los Es que es difícil De explicar esto Los ingresos diarios ¿Vale? Pero La cantidad De Wrap Web3 Que yo tendría Siempre va a ser la misma ¿Vale? Pero cuando yo cambie O sea Haga el unwrapping De Wweb3 A Web3 Voy a tener muchísimo más De lo que tenía al principio Porque se van Acumulando Los Los pagos Que nos hacen diarios ¿Vale? Sin que esta cantidad Varíe Esto nos sirve para En los CECs Que ellos puedan Vender este token ¿Vale? Es muy importante A la hora De Expandir El alcance Del token Un token Tipo titano ¿Vale? Que por lo general En los CECs Pues no No está a la venta Con lo cual Ya lo han implementado Y A partir de ahora Pues me imagino Que irán Listando Web3 En Diferentes Exchanges Tipo KuCoin O los miles De los que hay ¿Vale? Aparte de eso Nosotros Una vez que Lo convertimos en Wweb3 Podemos Dejarlo en Stake ¿Vale? Yo he hecho una prueba Ahora He dejado Yo debería de tener Aquí un balance No está Todavía Al 100% Esto Pero Yo debería tener aquí 0, no sé cuántos Había Aquí está Está aquí 0,285 Que es el equivalente A 0,50 En Wweb3 ¿Vale? Y yo puedo decir Aquí Qué tiempo Durante Qué periodo Quiero dejarlo En Stake ¿Vale? Si yo lo dejo 60 días Vamos a recibir Una cantidad De P Web3 De puntos De Web3 ¿Vale? ¿Para qué sirve Este Nuevo token? Este token Nos sirve Aquí En la Tienda de puntos ¿Vale? A ver La pregunta es ¿Vamos a Seguir recibiendo Nuestras recompensas Diarias Si dejamos aquí En Stake Nuestro Wweb3 Sí Sí Porque cuando Nosotros saquemos Dentro de 30 días Yo saque Estos 0,285 Wweb3 Se habrán acumulado ¿Vale? En el Wweb3 Las recompensas Que no obtendré Hasta que no haga Unwrapping ¿Vale? Entonces cuando yo lo vuelva a convertir En Web3 Sin W En vez de tener 0,50 Que es lo que he metido aquí Tendré 0,80 Por ejemplo ¿Vale? O mucho más Pero además Habré recibido Estos P Web3 ¿Para qué sirven? Pues para aquí Nos vamos aquí Y tenemos Esto es el principio Todavía no está No está hecha ¿Vale? Pero tenemos nuestro NFT marketplace ¿Vale? Aquí podemos comprar Una caja misteriosa Básicamente Nos va a dar un Un NFT Aleatorio ¿Vale? Que la compraremos con puntos Todavía no se salen los puntos necesarios O podemos comprar Un minero Esto es un NFT Que mina Web3 Es decir Aumentaríamos aún más Nuestras recompensas diarias Sobre Los Web3 Que tengamos Es decir Tenemos Web3 Lo pasamos a WrapWeb3 ¿Vale? Que ahí seguimos Obteniendo las recompensas Tenemos P Web3 ¿Vale? Y compramos un minero Y con ese minero Nos va a dar Web3 ¿Vale? Esto todavía no lo tengo muy claro Lo que es ¿Vale? Porque están haciendo muchísimas cosas Creo que van a montar Un marketplace Ah no Este es el de El de gobernanza ¿Vale? Aquí es donde tendríamos Que Que tener nuestro Nuestro bot Y por último Van a crear un mercado En el que puedas Comprar y vender Absolutamente De todo Con Web3 Desde NFTs Hasta vender tus datos ¿Vale? A cambio de De Web3 Y bueno Yo creo que con esto Más o menos He cubierto Lo que Es Web3 Recomendaros Como digo Yo siempre Con mucho ojo Siempre a la hora De invertir A mi me parece Uno de los Proyectos De Forde Titano Más interesantes Y que de verdad Está innovando Algo ¿Vale? En este aspecto La comunidad Es brutal Ya hay 12.328 Miembros Y luego Otro aspecto Muy importante Son los Tokenomics Hay 170.000 No sé si viene por aquí 175.000 Tokens Únicamente Ese es el tope No va a haber más ¿Vale? Con lo cual Yo Tal y como va Este proyecto Lo veo en 2000 pavos A corto plazo Y me parece poco Habrá que ver Si llega allí O si se pega la hostia O Qué pasa con él Pero desde luego Tiene muy buena pinta Y nada más Cualquier comentario Pues me dejáis Por ahí abajo Y muchas gracias por verme Hasta pronto